Arroyito Ciudad Entrevistas Bueno Luli, primero saludarte, darte las buenas tardes y bueno, por ahí digo, conocer cómo estás ahí, cómo están ahí. Bueno, Viena, Nueva York fue el epicentro, no solamente de los Estados Unidos, sino también un poco, bueno, en el mundo, donde más casos hay y todo lo demás. Justamente hoy hablaba el gobernador temprano, los números en el estado y en la ciudad de Nueva York empezaron a bajar, a comparación del resto del país que continúan subiendo. Nueva York fue el estado que más casos ha tenido en todo el país también, donde ha habido, bueno, los números más altos, más cantidad de infectados y todo lo demás. Los números son altos porque también Nueva York ha hecho muchas pruebas, muchos test para comprobar si la gente estaba enferma o no. Que no todos los estados, no todos los países lo han hecho en una escala tan grande como acá. Para ellos es la única manera de poder controlar y contener mejor el virus, ¿no? Hace poco han aplicado un sistema que es el de la prueba y en el caso de que a una persona le dé positiva, hacen un rastreo de los últimos 14 días para saber quién es la persona, con quién estuvo, dónde estuvo, ver si hay más infectados y hacer que esa gente haga cuarentena. Ah, pero bueno, imagínate la cantidad de gente que requiere ese programa para que funcione y todo lo demás. Está poniéndose en marcha recién ahora. Hoy justamente hablaba con un compañero de trabajo, una persona que trabajó conmigo anteriormente y me decía que él tuvo el virus. Y que lo único que él sintió fue durante 3, 4 días dolores de cabeza, como si hubiera estado de, digamos, el día después cuando se emborracha. Y habló con el médico y el médico le dijo, no, dice, no tenés los síntomas, dice, no te puedo mandar a que te hagan la prueba. Entonces él fue por cuenta propia y lo pagó de su bolsillo y se hizo la prueba. Y sí tenía el virus, pero no tuvo ninguna trasecuela en él. Él hizo la cuarentena y fueron esos 3, 4 días dolores de cabeza y nada más. Y está bien. Te explico un poco cómo repercute en cada persona diferente, ¿no? Exacto, es así. Yo por ahí, Luli, a nosotros nos llegan un montón de noticias en llevarle los medios. ¿Es tan así por ahí lo que reflejan los medios, lo que pasa ahí en Estados Unidos? No estoy muy al tanto de lo que dicen, pero hablando con un amigo mío me decía de que, bueno, qué tanto ocultaba, decía la prensa. Yo viviendo acá, yo no siento que oculten nada, porque como te lo digo, el alcalde todos los días da una rueda de prensa, el gobernador da una rueda de prensa, después tener los noticieros, los números, vos entras en diferentes lugares web del país, el estado, y los números están ahí todos los días. Sí, los números no son reales. Ni acá, ni en la China, ni en ningún lugar son reales los números. Yo conozco gente que estuvo enferma y nunca se hizo la prueba. Es decir, que no están, esa gente no está en los números de gente. Ok, hay tantos casos. Hay gente que ha muerto y no sé si se pensaba que eran por el corazón. Hoy lo que habla el gobernador, por ejemplo, todos hablan de que el virus vino de China. Acá se preparó, se cerró la ciudad, se controlaron los vuelos de China. Lo que nadie sabe es que ya el virus se había ido de China y se había ido de Europa. Y de Europa vino para acá y como Nueva York es un punto en una escala de los vuelos internacionales de Europa, llegaban acá como que nada y nadie los chequeaba porque chequeaban China. China era el foco. Y el virus ya se había movido a Europa. Es más, están siguiendo casos de diciembre y noviembre del año pasado. Están analizando muertes. Y tienen la seguridad que ha sido por el virus. Así que imagínate lo fuerte que es y lo fácil que es para contagiarse. El tema es la cantidad de contagios que puede producirse en un momento. Es por eso que colapsa el sistema de salud. Aquí, gracias a Dios, las internaciones han bajado, los muertos han bajado. Hace, decirte hace 12, 15, 15 días atrás, morían 800 personas por día. Solamente en Nueva York. Ayer, en el estado de Nueva York, murieron 231 personas. Han bajado mucho los números, pero igual son 231 personas que han muerto, ¿no? Y es duro. Sí, por ahí planteábamos también, que charlábamos con vos, así, por ahí en ese trato, que por ahí siempre los mensajes, por ahí nosotros queríamos saber cómo estaban. Y hablábamos de esto, ¿no? De que si nos tocara a nosotros algo similar, colapsamos rápido. Porque, igualmente, que los sistemas sanitarios para nada son iguales, ¿no? No, no, yo creo que, definitivamente creo que no. Bueno, no, a la parte, bueno, es una ciudad que es considerada, bueno, es una de las ciudades más grandes a nivel mundial. El sistema de salud es bueno. Marrenier y todo lo demás. Tengo una amiga que trabaja en el sistema de salud. Y ella me decía que, bueno, ella cuando iba a trabajar, era entrar a trabajar cuando estaba esto en el pico, era ir a trabajar donde hacía falta. No era, no, yo trabajo en el piso 6 con tal doctor, no. Era ir a trabajar, cambiarse, y a donde hiciera falta. En el segundo piso, en el cuarto, en el quinto. Donde tenía que ir a cumplir las horas, a hacer todo lo mejor. Realmente lo que ha hecho la gente es increíble. Para sacarse el sombrero, el no tener miedo de ir y todo lo demás. Lo mismo que la gente, bueno, el que maneja un colectivo, el que maneja el tren. La gente que trae correo, hace un rato estaba afuera y llegó el correo y me pongo a hablar con el vecino y digo, wow, digo, qué maravilla. Digo, mira, si hace otro tiempo hubieran parado. Mucha gente no recibe comida, no recibe nada, porque hoy en día la mayoría de la gente hace compas a través de internet. Y recibe muchas cosas en la casa a través del correo, ¿no? A través de la gente que sigue trabajando. Exacto, es así. Afortunado, afortunado o no, hay algunos que pudieron dejar de hacerlo y estar en la casa, ¿no? Y cobran un sueldo. Exacto, todo un tema también ese, ¿no? Digo, Luli, por ahí, en cuanto al tema que también vos el otro día nos contabas un poquito también, con respecto al tema de los respiradores, ¿no? Con una fabricación propia en los Estados Unidos. Sí, sí, justamente han empezado mucho a traer de nuevo la manufactura local, sobre todo Nueva York, ha sido y es. Nueva York siempre ha sido como el que marca el paso. En este caso empezaron a, en el mismo lugar, son unas bodegas en el puerto donde para la Segunda Guerra Mundial construían cosas para la guerra y eso estuvo abandonado. Y ahora reactivaron todo eso y ahora están, ellos fabrican los, los, los cosas plásticos para hacerte las pruebas en la nariz y el líquido donde va eso. Porque muchos de, estaban dependiendo de China, tuvieron que ir a comprar materiales descartables, toda China, ir a pelear los estados que deberían ser las provincias, peleaban entre ellos para ver quién iba a comprar primero 100.000 máscaras a China y pagando precios ridículos por la competencia, ¿no? Todos se dispararon las nubes. Por eso aquí el gobernador, el gobernador de Nueva York, creó una alianza con otras siete provincias, se juntaron ahora para hacer compras juntos. Entonces de esa manera traen los precios, bajan los precios y pueden conseguir mejores cosas. Pero una de las cosas que vino ahora fue el esto. Dependen todo de China porque todo se hace en China. Exacto. Luli, saliendo un poquito de todo esto que realmente es una pandemia mundial y todo, bueno, creo que todo en todos lados se refleja. ¿Cómo es el contacto tuyo aquí con la familia, aquí en Arroyito, no? Oh, bien, bien, gracias a Dios, bueno, me mantengo al tanto siempre, bueno, hablo diario con mi mamá, bueno, con mi familia, con amigos, y bueno, haciéndole a bueno que se cuide, sobre todo la gente mayor tiene que cuidarse, que son más propensos a contagiarse, bueno, y agarrar el virus, a tomar las medidas necesarias. Yo digo de que, bueno, no podemos permitir que el miedo domine o controle nuestras vidas, ¿no? Pero sí tenemos que tomar las medidas, los recados necesarios. Sobre todo es muy importante el tapabocas. El tapabocas es muy importante por el tema de la transmisión de la saliva y todo eso. Es muy importante eso. Aquí, bueno, todo el mundo, casi todo el mundo, bueno, prácticamente anda con un tapabocas. Una de las cosas que también tiene Nueva York es que es una ciudad donde viven más de 280 diferentes nacionalidades, entonces no es una misma cultura, son diferentes culturas y, bueno, diferentes entendimientos. Hay gente que cree, hay gente que no cree. Aquí cerca tengo un cementerio, es un cementerio muy grande, muy conocido. Y algo que, cuando yo salgo a hacer ejercicio por la mañana, algo que me ha llamado la atención es todos los días me encuentro con una fosa nueva, con una cava en una fosa nueva, en un área que ya estaba prácticamente llena de lápidas, han encontrado lugares en la tierra para seguir cavando, ¿no? Porque siguen llegando gente, ¿no? Sí. Lleguen llegando gente que ha muerto. Hace cinco días atrás murió una persona que trabaja en nuestro sindicato y él no tiene familia, nada. Nos contactamos con la familia en Ecuador y la idea es mandarle la ceniza a la familia. Y, lamentablemente, aquí hay que esperar 30 días para que lo puedan cremar porque no hay turno antes. Así que imagínate los números. Cierto, ¿no? Digamos que en eso ya expresa gran parte por ahí la situación con respecto a esto, ¿no? No quiero por ahí que vaya la conversación y olvidarme, ¿no? Pero hoy, esta mañana, bueno, yo todos los días también en contacto con otro conocido tuyo acá, Luis Páez, y Luis me decía que te mandaron un saludo grande y, bueno, por ahí, siempre que... Ah, lo mismo para Luisito. Así que, sí, sí, me dice... Dile que me debe el asado todavía. Ah, debe el asado, debe, bueno, no. Debe el asado. Prepararemos un gran asado para cuando estés por acá, por la Argentina, cuando estés acá en el rollito. Vamos a disfrutar. Vamos a hacer... Es que Luis cumpla la promesa y comemos el asado. Ya me hubiera ido para acá, pero lamentablemente no se puede, no se puede ir a ningún lado. Está todo cerrado, los aeropuertos, los vuelos, todo. Así que, por el momento no se puede ir a ningún lado. Sí, también lo que planteabas vos, ¿no? En la posibilidad de venirse te toca quedarte en Buenos Aires 15 días ahí. Sí, por lo menos, sí, seguro. Aparte, bueno, salgo de... No es que vaya de cualquier lado, salgo de Nueva York, ¿no? Que es un punto... El ombligo donde comenzó todo, aquí, donde estallaron los números. Pues decía, recién hablábamos del tema del asado. ¿Cómo lo vivís al tema del asado allá? Digo, no es que estamos hablando de otro planeta, ¿no? Pero siempre decimos nosotros que por ahí... Nos da la sensación de que saliendo de Argentina no se comen asado. No, no, sí, se come, son diferentes cortes. Yo tengo un asador aquí a gas, no es a carbón, pero no se controla tanto el fuego como se controla allá. Entonces, cocinaba otros tiempos, pero se consiguen, bueno, cortes como el vacío, la entraña, la costeleta para asar, la costilla. Obvio que, para mí, bueno, no hay como la carne de Argentina. La carne te da otro sabor, acá son como animales más grandes. Tengo entendido que los animales... La carne de exportación creo que son de 350 kilos para arriba, entonces son animales mucho más grandes. En Argentina se consume, creo que, menor que hilaje. No, la carne allá la corta como una cuchara. Sí. Y el tema, ¿só de tomar mate? ¿Sos matero? Sí, me gusta, me gusta, me gusta el mate. Sí, soy de tomar mate, sobre todo. Ahora, después de mi último viaje, me vine con el mate en la avena, así que todos los días tomo mate. Aquí hay supermercados que son, bueno, que tienen comida de todos los lugares del mundo, prácticamente, mercadería. Hay uno aquí cerca de mi casa, que no está muy lejos, donde, bueno, tiene comida de casi todos los países, sectores, ¿no? La góndola, media góndola, una cosa así, con diferentes productos. Aquí se consigue hierba, dulce membrillo, batata, alfajores. Ah, bien. Se consigue mucho la marca Don Satur, galletitas. Hay un par de panaderías que son uruguayas, argentinas, que son muy buenas. Ahora mismo, con el tema este, bueno, de mucha gente quedó desempleada. Aquí hay grupos en el Facebook de argentinos en Nueva York, argentinos en USA. Y muchos han empezado a hacer comida para vender, hacer alfajores de maicena, pasta flora, pre-pizzas, de todo. Se han empezado a manejar de otra manera también las panaderías, hacen delivery. Entonces, bueno, para la comunidad argentina, que no es mucha, pero hay, se le hace más fácil y cómodo también estar, acercarse a los sabores, ¿no? de la tierra. Bien. ¿Puedes decir algo recién? Porque por ahí, para nosotros, nos desconocemos, cuando hablamos de Estados Unidos, no podemos ni ponernos a dudar en cuanto a la tecnología, el avance, los avanzados que están. Y por ahí recién marcabas el hecho de utilizar el Facebook para la venta, que se hace algo muy, muy tecnología, manejarse por las distintas redes, las plataformas. Acá en Argentina se ha empezado, ahora se está utilizando mucho lo que son las charlas virtuales o reunión de conferencias. O sea, digo, por ahí, allá es un poco que se utiliza como modo de vida todo eso, más allá de la pandemia, ¿no? Más allá de lo que se vive ahora, digamos. El tema, vamos a partir por el tema, por ejemplo, de bancos y de manejar efectivo. Yo, por ejemplo, tengo 46 años, pero bueno, la generación, digamos, entre los 20 y 30 años, no cargan efectivos ellos. Directamente, es más, muchas veces vos ni te hace falta cargar la tarjeta de crédito, vos la tenés ya en el teléfono, y vos, con un clic en el teléfono, aparece la tarjeta de crédito, vos la escaneas en un aparato, vas a un Starbucks a comprarte un café, vas a un McDonald's a comprarte algo, y con el teléfono tuyo funciona como la tarjeta de crédito, ¿me entiendes? De cierta manera. La escaneas y punto. Ni hace falta que tenga la tarjeta físicamente con vos. El banco, por ejemplo, yo no recibo cheque, a mí me lo depositan directamente en la cuenta, o cuando recibo un cheque, no voy al banco, le saco una foto y ya queda depositado el cheque. La gente ya no va más al banco, en el banco casi no hay más cajeros. Hay todas máquinas, cuando vas, la gente que va, porque hay gente grande que le gusta ir al banco, que le gusta tener la plata en la mano, que le gustan esas cosas. Pero, no, y está bien, me parece, por un tema de seguridad está bien, pero también tenés lo otro, ¿no? Porque nosotros antes los números de teléfono nos acordábamos, teníamos una liberación anotada, hoy en día está todo cargado en el teléfono, perdemos el teléfono y no nos acordamos el número de nadie. Exacto, exacto. Eso es muy real, eso es muy real. Es lo bueno y lo malo. Claro, antes tenías un cuadernito, anotabas ahí, el celular o el teléfono nos permite todo esto, anotamos todo acá, es cierto, no perdás el celular, no perdás porque perdés toda la información disponible. Exactamente, y bueno, pero bueno, también hay que tener cuidado hoy en día con el tema de la tecnología, porque como hay mucha gente que está dispuesta a ayudar, a hacer el bien, a dar la mano en un momento tan duro como este, como está pasando el mundo entero, también nos faltan los vivos, que crean fundaciones o dicen juntar dinero para tal causa, y terminen siendo toda mentira. Y eso va a pasar acá, va a pasar allá, va a pasar en todos lados. Con la excusa de que es para ayudar y para otro lado, lo que quieren es juntar dinero para beneficio personal. Por eso hay que tener cuidado y asegurarse en el caso de que una persona quiera donar o quiera ayudar de alguna manera a otro, que llegue a las manos que tiene que llegar. Agradecerte, más allá que uno lo agradece porque estamos haciendo una entrevista, una nota, pero lo lindo es que uno siempre trata que en la semana, el mensaje desde acá, y uno por ahí dice que es un mensaje de estos lugares de acá de Argentina para alguien que está allá en los Estados Unidos, que conoce bien allá, que trabaja allá, que prácticamente es tu otra nacionalidad, porque lo planteamos así de esta manera, más allá que uno dice ser argentino es argentino. pero agradecerte enormemente y darte la posibilidad para que puedas saludar acá, familiares, amigos, después compartan el video, los muchachos. El agradecimiento, el agradecimiento soy yo en primer momento, no hago esto con... La idea de esto es que sepan un poquito y que vean que realmente esto no hay que tomarlo en broma, como digo, no dejen que el miedo se haga cargo de sus vidas, pero sí tomen las precauciones necesarias, respétenlo porque es real, los números son reales, las muertes son reales, se han muerto gente que yo conozco, gente cercana, el virus no existe, es real. Ya hay más, esa es la única idea, la comunicación, te lo dije el primer día, lo que te pueda ayudar, lo que te pueda colaborar, acá encantado. Esa es la idea principal, saludos, bueno, a todos mis familiares, mi mamá, mi hermano, a mis primos, cuñadas, sobrinas, amigos, vecinos, bueno, conozco mucha gente y saben que, bueno, cómo soy, así que, nada, los quiero mucho todos y, bueno, manténganse unidos, cuídense entre todos y para adelante. Vamos a estar preparando cuando, cuando vuelva por estos lados, ya, apá, ya le voy a ir avisando, esta tarde tenemos que hacer un minuto una, ya debe, ya debe estar grande, ya debe estar grande la vaca, porque hace rato. Sí, así que, no, 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 pero eso, eso lo vamos a, lo vamos a armar acá para cuando, cuando vengas y poder compartir un rato ahí, no, la verdad que esto va a ser, va a ser lindo también. Nuevamente agradecer, por supuesto, nuevamente agradecer. Bueno, yo, yo, yo daría, yo daría cualquier cosa por este momento, darle un abrazo a mi mamá, a mi hermano, a mi familia, a mis amigos, sobre todo en un momento así, cambiaría muchas, muchas cosas para, para en este momento poder darle un abrazo a él, eso, eso es un poco lo que nos, nos está enseñando el virus, lo que realmente importa lo que no importa a nadie. Exacto, es así. Juli, un abrazo nuevamente. Las puertas abiertas, lo que necesites, me das un golpe de aléfono, ya sabes, un abrazo, gracias a vos, cuídate. No, no, cuídate mucho y bueno, gracias, gracias por esta posibilidad. A ustedes, cuídense vos, un abrazo, chao. Arroyito Ciudad Entrevistas